Si hay un director mexicano que ha encontrado una voz única y se ha consolidado dentro del horror sabiendo perfectamente lo que quiere hacer es Isaac Esban, que ahora nos presenta su quinta película, Párbulos. Ambientada en un escenario apocalíptico post-pandemia, Párbulos cuenta la historia de Salvador, Benjamín y Oliver, un trío de hermanos huérfanos que luchan por sobrevivir en este mundo apocalíptico, protegiéndose de ser contagiados y soportando hambre. Todo mientras guardan un oscuro secreto que habita en su sótano, mientras el más pequeño de los hermanos espera el regreso de sus padres. Por supuesto, la película muestra las aventuras de los hermanos sobreviviendo en el bosque, cazando animales y también muestra la parte de los sobrevivientes tipo zombies. Entonces es una película que pasa por diferentes etapas como historia de terror, porque por momentos es una película de supervivencia apocalíptica, de pronto es una película de zombies, de pronto incluso tiene pinceladas de horror paranormal y casi todo el segundo acto es una comedia de horror. Entonces creo que es una apuesta arriesgada y ambiciosa por parte del director, pero que le sale muy bien porque conoce muy bien los géneros en los que se está adentrando. Él sabía perfectamente esta combinación que quería hacer y toma lo mejor, o incluso los tropos de diferentes historias de los diferentes subgéneros del horror, y los plasma en su película saliéndose muy bien con la suya. Isaac Svan es un director que ya había hecho terror, hizo los parecidos en 2016, e hizo mal de ojo en 2022. Dos películas que son muy diferentes entre ellas, son muy diferentes a Párvulos, y además Mal de Ojo es una película que fue mucho más ambiciosa en términos de producción. Y aún así en Párvulos va un paso más allá fusionando géneros, historias y llevando su propio terror al límite. Porque por encima es una película que habla sobre hermanos sobrevivientes en un mundo apocalíptico, pero se convierte en una película que incluso raya en el gore, muestra horror corporal, es sangrienta, es violenta, es gráfica, y esto puede no gustarle a todo mundo. Creo que para los amantes del horror y la sangre, podría incluso ser una película que se queda corta, porque no es una historia que se empeñe todo el tiempo en ser violencia gráfica. Pero para los que van buscando una historia más de terror paranormal, puede que resulte una sorpresa incluso grotesca. Entonces está una línea muy delgada en la que podría ser una película que no es para todo el mundo. Y esto es algo muy interesante porque es la primera película mexicana en la historia que va a ser estrenada con dos cortes. Una clasificación C para adultos y otra B15 para adolescentes. Por supuesto en la clasificación C aparece toda esta sangre y violencia en las que estoy hablando. Es la versión que yo vi, pero esencialmente la B15, la historia no debe cambiar. Porque más allá de la violencia gráfica, Párvulos es una historia que habla sobre la hermandad, el compañerismo, la familia, y sin querer hacer spoiler, es una metáfora sobre estos ciclos de la vida en los que los padres ancianos se vuelven como niños y llega un momento en que es turno de los hijos de cuidarlos invirtiendo los papeles. Entonces, en ese sentido, a pesar de ser una película sangrienta y horrorosa, también resulta sorprendentemente enternecedora. Además, quiero insistir en que es la película más ambiciosa de Isaac Esban hasta el momento. No es fácil trabajar con niños y lo hace, no es fácil trabajar con animales y lo hace, no es fácil hacer toda esa parte de horror corporal y lo logra muy bien. Entonces, es una película que dentro de sus ambiciones, como ya decía, se sale con la suya. Sin embargo, a pesar de las proezas que pueda tener como película de horror, también creo que es una película que quiere abarcar tanto que resulta poco sorpresiva. Incluso predecible con una reiteración de diálogos o de situaciones. Y no es que se pierda o que se vaya por las ramas, pero de pronto hay situaciones o introducción de personajes que se sienten muy apresuradas. Esto no la hace una mala película ni es decepcionante, solo quiero insistir en que no es una película para todos los gustos ni para todo el público. A pesar de llegar a ser una película enternecedora y hablar de la familia, no es una película familiar. Y más bien creo que es en parte una declaración del director Isaac Esban diciendo este es el tipo de cine que me gusta hacer, hacia donde me quiero dirigir, y ya sabrá el público si lo sigue o si se baja de su barco. Porque si hay una evolución muy grande del incidente o los parecidos que fueron sus primeras películas a párvulos, y está perfectamente bien, no es ningún reproche, porque tampoco se trata de que un director saque la misma película una y otra vez. Tiene que experimentar, tiene que ser ambicioso y a él le sale muy bien. De ahí en fuera la película está muy bien lograda. Las actuaciones están al nivel todo el tiempo, a pesar de ser niños se las crees por completo, el diseño de producción debió ser sumamente complejo y también logra sumergirte en la atmósfera de la historia. La fotografía llegó un momento en que a mí el sepio me pareció algo cansado, pero es una decisión creativa totalmente respetable, que además contrasta con lo sangrienta que es. Entonces se agradece siempre tener propuestas mexicanas diferentes, ambiciosas, arriesgadas, de género, y sobre todo que entren en la cartelera comercial. Y párvulos es una de esas propuestas que cumple con todo este checklist, así que vale por completo la pena darle una oportunidad en cines. Capaz que te llevas una grata sorpresa de cine mexicano, capaz que te llevas un disgusto, pero estoy seguro de que vas a ver algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la cartelera comercial de películas mexicanas. ¿Cómo estás, tesoro?